Hoy el colectivo Cero Desabasto reveló que durante el 2022 dejaron de surtirse de manera efectiva, es decir, no se surtieron o faltó algún medicamento, dejaron de surtirse en estas dos posibilidades 15 millones de recetas. Unas 41 mil recetas al día durante todo el año pasado. Tanto en el IMSS como en Pemex, el Issste, Sedena, Semar, donde quedaron incompletos los tratamientos de millones de mexicanos. De acuerdo con los reportes recibidos por el colectivo, los medicamentos psiquiátricos pasaron del quinto al primer lugar en desabasto en solo 12 meses, superando, como vemos, los medicamentos, la falta de medicamentos oncológicos, para diabetes, para enfermedades neurológicas y reumatológicas. Y aunque siguen siendo muchos millones de medicamentos sin surtir, del 2021 al 2022 el desabasto se redujo 31.2% al disminuir de 22 millones de recetas sin surtir a poco más de 15 millones el año pasado. Siguen siendo, hay una baja, qué bueno, pero siguen siendo aún muchos millones de medicamentos sin entregar sobre todo medicamentos psiquiátricos y medicamentos oncológicos.